Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, hoy les traigo una pequeña información del Barça y ya que Youtube ya no me deja hacer directos, pues vamos a ver hasta cuándo pues hoy hay que relacionar al sorteo de la Liga de Campeones que es hoy el sorteo, vamos a ir contra quien va a tocar al FC Barcelona acuérdense que ya es distinto el sorteo, ahora ya no va a ser bolas calientes, las bolas famosas calientes que tanto hemos sufrido en Barcelona, ahora va a ser el sorteo por una IA, por Inteligencia Artificial entonces veremos a ver, vamos a ver si podemos plantar cara en Europa este año plantilla muy corta, no hemos podido traer a nadie y ni creo que ya a estas horas podamos traer a nadie y más sabiendo de que no sé si es que la Liga ya tiene el contrato de Nike del FC Barcelona o simplemente un borrador y no sabemos si lo van a probar, yo tengo clarísimo de que no, porque otra cosa es que la Liga nos quiere pisar siempre el cuello entonces nada, veremos a ver chicos el sorteo de la Champions va a ser por día están repartidos por los bombos, los equipos con más coeficiente UEFA pues son los primeros los campeones de Europa, los últimos campeones, los que han llegado más lejos, etc. y luego están los equipos medio región, etc. exactamente no sé cómo va el sorteo porque no entiendo este nuevo formato, no lo entiendo muy bien vale, entonces no sé, solo sé que de, solo creo que del 8 al 15 de los 8 primeros de cada grupo van, van, van a los, directamente a los octavos de final mientras que los otros de 15 han puesto no sé qué, 20 creo o algo así, van a la repesca para clasificar a octavos de final y luego ya los otros quedan eliminados directamente no hay, no hay rebote para, para jugar la Europa League, vale si quedas eliminado, pues quedaste eliminado y punto, ya está a través de la temporada que viene eso creo que es así, creo ahora veremos a ver en todo caso es como, como una, una, superliga europea, vale aunque ellos digan que no, pero es así superliga europea de la UEFA, es bueno chicos, entonces nada, ojalá nos toque equipos hombre, dicen que vamos a enfrentarnos todos contra todos vale, entonces no sé, ojalá nos toque equipos un poquito más asequibles, vale si no, pues no pasa nada, somos el Barça y vamos a tope aunque llevamos mucho tiempo haciendo el pendejo en la Champions pero, somos el Barça, vale entonces, hay que ir a por todas nada chicos, eh se nos ha escapado Chiesa se nos ha escapado, se nos ha escapado ¿cómo se llama ya? ¿Verdnach? no me acuerdo no sé, no me acuerdo como se llama ese jugador del Liverpool de Cantera, entonces no se puede hacer absolutamente nada, vale entonces, nada chicos, vamos a tope eh esperemos que el Barça le toque algo fácil así que hoy es el sorteo de vamos mi Barça quiero poner aquí la sexta una, dos, tres, cuatro, cinco las cinco copas de Europa del FC Barcelona está el nuevo balón de la Champions que se va a jugar a fase de grupos ahora sé que lo van a cambiar para los para los play-offs va a ser estrellas blancas con rojo digo, negro y morado, digo, rosa y el de la final pues verde con estrellas blancas en la final es Múnich, ¿se acuerdan que es en Múnich, vale? vamos, mi Barça estoy esperando que me llegue la nueva camiseta que ya me la ha comprado, pero no me llega hay que esperar hay que esperar pues nada chicos eh desde aquí pues luego ya subiré el resultado del sorteo, ¿vale? ya que la UEFA, no, digo ya que la Liga, ya que Youtube no me deja subir más directo entonces nada ahí está vamos, mi Barça a por todas camino a la sexta ojalá esté aquí a la sexta aunque lo veo en la etopía pero bueno, con el Barça siempre confío siempre da igual si caemos una y otra y otra vez no sé que volveremos a traer otra Champions a la sala de trofeos y nada visca al Barça siempre